Cientos de migrantes buscan llegar a Estados Unidos antes de que asuma Donald Trump. Un grupo de 1.500 personas partió el miércoles de la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, en el sur de México, con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Trump prometió realizar deportaciones masivas en cuanto llegue al poder el 20 de enero. Y algunos migrantes apuestan a aplicar a las solicitudes de asilo que se tramitan a través de la aplicación móvil CBP-1, habilitada por las autoridades estadounidenses. Bueno, mi mentalidad es llegar, que me salga la cita antes de que él agarre. Y si no me sale la cita antes de que él agarre, me entrego, a lo que Dios quiera. Bueno, uno de los motivos por lo que estoy caminando es eso, el miedo a quedarme de este lado y que toda esta caminata haya sido en vano. Trump prometió declarar el estado de emergencia en Estados Unidos y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes en cuanto asuma el poder. El magnate republicano, quien califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México, advierte que será la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos. El miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno prepara un documento en el que resalta la contribución de los trabajadores procedentes de su país a la economía estadounidense. Por ahora, las movilizaciones distan mucho de las masivas caravanas que alcanzaron la frontera norte en 2018, cuando Trump ejercía su primer mandato.